Soy juguete de tu engaño, erosivo, prisionero, de este amor que me hace daño Si largas las noches sin ti, son tristes los días sin ti No encuentro la calma sin ti, todo es agonía sin ti Hoy me entregas tu calor, después tu engaño Soy escravo de este amor, que me hace daño ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!